Y es que hablaba de la meditación activa. Decía que aquí en Occidente no tenemos tiempo, no tenemos el tiempo suficiente. Decía que la gente en Oriente era muy pobre y tenía mucho tiempo para poder dedicarle al espíritu. Nosotros acá estamos muy ocupados, entonces tenemos que encontrar ese tipo de formas de meditaciones activas. Entonces, la bicicleta ha sido sumamente importante en mi vida. Ya lo hemos hablado, no tenemos que hablar otra vez, pero para mí es sumamente importante porque me mantiene centrado de muchas formas. Pero después hay acciones específicas que creo que uno tiene que tomar. Por ejemplo, Instagram tiene una herramienta maravillosa que es el reloj. Al principio empecé a limitarlo a dos horas diarias. Después ya me pareció que era mucho y lo limité a una hora diaria. Y hoy en día ya ni siquiera estoy alcanzando esa hora diaria. Y lo que hago también es que lo borro, lo borro de mi teléfono por semanas, por semanas a la vez. Y ya no se vuelve un tema necesario. ¿Sabes? Entonces ya, por ejemplo, literal, es tan fácil hoy en día bajarlo y subirlo que literal si me acuerdo que tengo que mandar algún mensaje o estoy esperando un mensaje importante a través de Instagram, voy, lo bajo, abro el mensaje, lo leo o lo respondo y lo vuelvo a borrar. Porque no me interesa. La verdad es que me interesan cada vez menos las redes sociales. No sé si esto sea positivo o negativo, pero me interesan cada vez menos. No tengo Facebook, no tengo Twitter. O sea, y no tengo, no me refiero a que no tengo, ni siquiera sé cómo borrarlos. Una vez traté de borrar mi cuenta de Instagram y ni siquiera pude porque además están diseñados para que sea difícil deshacerte de ellos. Somos conejillos de indias, ¿no? Y eso sí me da rabia. O sea, sentirme utilizado de esa forma y targeteado me hace sentir, como un ser humano tan cliché, como tan average, que tal vez esa sea mi principal motivación. Yo no quiero ser eso. O sea, toda mi vida he tratado de ir un poquito contra corriente. Una de mis canciones favoritas es el salmón de Calamaro. Esa persona que va un poquito contra la corriente. Yo llego a un aeropuerto, por ejemplo, y me bajo un avión y si todo el mundo se va por la escalera mecánica, yo me voy por la escalera regular. Y son formas de entrenarme a tratar de ir siempre, como por la carretera menos, the road less travel, ¿no? Si llego a una bifurcación en una montaña y hay una carretera grande y una pequeña, normalmente agarro la pequeña, que sé que va a ser más dura, pero sé que me va a gustar más. Entonces, un poquito también estoy tratando de hacer lo mismo con el tema del teléfono. Y es que hay muchas cosas muy interesantes, por ejemplo, lectura y todo que está en el teléfono, pero decido no bajarlas. Entonces, quité cientos de aplicaciones que no necesito, que no utilizo. Y lo que estoy tratando es cada vez menos no utilizar el teléfono, ¿sabes? Se apaga el teléfono a determinada hora o lo dejas no cargarlo. Una maña que hay con el teléfono es que lo cargas a todas partes. Déjalo en un sitio. Y, por ejemplo, Mónica me decía que porque había empezado a usar el Apple Watch, yo digo que cuando me acuerdo de usarlo, porque no suelo usar reloj, me olvido, pero es buenísimo porque entonces no tengo que estar con mi teléfono. Y cuando me llega un mensaje veo si es importante o si no lo es, pero no tengo que agarrar el teléfono. Y son pequeños hábitos que ayudan a no estar conectados. Hoy en día te puedo decir que considero no estar para nada adicto a las redes sociales. Realmente, con toda honestidad te digo, no te lo hubiera podido decir hace seis meses, pero hoy te digo con toda honestidad que es muy poco lo que me interesa. Regresando al tema de la pornografía, ¿cómo piensas? Y... Gracias.